Tras la histórica clasificación del Chelsea a la final de la Champions League, Thiago Silva habló fuerte sobre su salida del PSG y dio detalles sobre cómo se sintió cuando lo trataron como un jugador acabado. Dependiendo de lo que se hace, es más difícil. Las personas pensaron que Thiago estaba acabado y la edad en el papel no campo. Lo más triste es que no tenía ninguna posibilidad de renovación, ni una conversación, pero eso ya fue para atrás. La tristeza que tenía ya quedó. Ahora es pensar en el futuro, pensar en el Chelsea, en lo que puedo rendir para esta equipo. Dependiendo de la edad de la persona, todas las personas tienen sueños. Y prefiero sonar grande porque sonar pequeño, porque yo creo que el mismo tiempo que tienes para sonar pequeño. Puede sonar grande, entonces mi sueño es siempre grande, y yo creo que no envejece.